No es difícil entender que nuestro mundo hoy se pondre por ambición Fabricante sin piedad, contamina la ciudad Negro tu cielo es el sal de ese planeta que da Bomba sonero nuclear Empresarios que preservan solo el verde del poder Gozar al ver sus mujeres desfilar con la piel de un animal Pronto a desaparecer de ese planeta quedará Bomba sonero nuclear Estoy pensando y miro el mar Cuanto tiempo vivirá Nuestro mundo enfermo es yo Oh yeah ¡Suscríbete al canal! 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 Nuestro mundo enfermo es yo Estoy pensando y vivirá Cuánto tiempo vivirá Nuestro mundo enfermo es yo Guardar el camino para que vaya Tendré tiempo sin todo Donde despedirla Más energía maestra Todas las entradas Todas las entradas Todas las ventas Todas las ventas Todas las ventas Todas las ventas Gracias.